La congresista Patricia Chirinos de Avanza País presentó una denuncia constitucional contra Guillermo Bermejo, de la bancada Perú Democrático, indica que fue uno de los azuzadores de las protestas en Ica que bloquearon la carretera Panamericana Sur en diciembre del 2022. Azuzar a la violencia, ingresar violenta e ilegalmente en una propiedad pública o privada y alterar la tranquilidad pública son delitos penados en nuestras leyes. Por ello he presentado denuncia constitucional contra Guillermo Bermejo solicitando su procesamiento judicial e inhabilitación por 10 años, escribió Patricia Chirinos en su cuenta de Twitter. En el documento acusa al parlamentario de infracción constitucional y de los supuestos delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de rebelión y usurpación para que se apruebe su procesamiento penal además de su inhabilitación para cargos públicos. La parlamentaria Patricia Chirinos se fundamenta en su acusación que el 8 de diciembre de 2022, luego del golpe de estado de Pedro Castillo, se conoció a través de una nota informativa que Bermejo Rojas viajó a Ica y se negó a contar con resguardo policial. Posteriormente recuerda que el 12 de diciembre Alberto Tárola, entonces ministro de defensa, atribuyó al congresista el haber azuzado a los manifestantes en Ica para bloquear la carretera Panamericana Sur. El parlamentario en cuestión fue denunciado por la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de azuzar e incentivar a los estudiantes a tomar la casa de estudios para albergar a los manifestantes. Detalla como justificación de su denuncia. Otra denuncia para Bermejo, quien estaría activo azuzando las manifestaciones. ¿Crees que puedan inhabilitarlo por esto? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.